Que lo pusieron su canción, se grabó pa' Insta, bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y solner, trague a sus amigas pa' romper la carrete ¿Qué vas a hacer de comer? Me ves cara de que yo hago de comer, maná, no sé hacer nada Estás viendo que tengo estas uñas, ¿tú de verdad crees que sé hacer algo? No sé hacer nada Ya quiero que sea Navidad para cantar el villancico que dice ¿Quién dijo amigo? Si te encuentro con mucho más y las ropitas, sé que tienes ganitas de estar conmigo Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver ¿Pero quién? Ojalá las personas en redes sociales que llegan a decir que perdiste el video ¿Pero estás mintiendo? ¿Nadie lo ha dicho? No, no miento, pero si hay comentarios de repente ¿Quién? ¿Quién? Pues las redes sociales Estás mintiendo Ya quiero que sea 31 de diciembre para cantar a todo pulmón Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu hora Que se joda, que venga la policía, que encuentren cocaína Puedes odiar todo lo que quieras, pero lo que le gusta a alguien más No es asunto tuyo, métete en tus propios asuntos puta Cuerpo no tengo, cara tampoco, dinero no tengo, pero Dios me pone donde haga Y el señor ahí pues yo tampoco tengo No es así, no es así, no es así, no es así I don't want a life for Christmas There is just one thing I need ¿Qué guapo? ¿Es difícil de llevarlo? ¿Para qué quiere saber eso? ¿Quieres probarlo? ¿Pier? ¿Pieres probarlo? La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa ¿Qué historia tan bonita? ¿Qué ternura? ¿Quieres que llore o qué? Amanda, baila con la banda Mira la banda y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te vuelvo al carro, mami, no es pa' que te ofendas Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé Te voy a decir algo, ya te voy a decir algo Yo te voy a decir algo, y yo te voy a decir algo Y no hay algo que me lo entiendes